Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión les traigo otra cápsula de nuestro pastor Joe Austin. El día de hoy estamos hablando del Salmo 37, 23, que dice Los pasos de un buen hombre son ordenados por el Señor y él se deleita en su camino. El tema de hoy es ordenando pasos. A veces Dios nos va a poner inconvenientes para que nosotros ayudemos a alguien más. En lugar de sentirnos frustrados cuando nuestros planes no funcionan, necesitamos recordar que no se trata de nosotros. Por ejemplo, no me gusta mi trabajo. Las personas son tan negativas. ¿Cuándo es que Dios me va a sacar de aquí? A lo mejor Dios te tiene ahí a propósito para permitir que brille tu luz y seas una buena influencia en los demás. Deja de luchar contra todo lo que no te gusta. Si Dios te tiene ahí, Él ha ordenado tus pasos. A lo mejor es incómodo, pero en lugar de resistirlo o de tratar de rezar para que se vaya, ¿por qué no abrazarlo y decir, Dios, aquí es donde tú me tienes en este momento? Entonces, yo voy a ser la mejor versión de mí misma o de mí mismo. A lo mejor no me gusta, pero tengo un secreto. Todo es para mi bien. Si tú te mantienes en fe, todo lo que era para detenerte, Dios lo va a usar para empujarte hacia adelante. Él está poniendo todas las piezas juntas en este momento. Y el rezo de hoy es, Padre, gracias que tú nunca permites nada de lo que tú no puedas sacar algo bueno. Gracias porque tú a propósito ordenaste mis pasos, de tal manera que sea lo mejor para mí. Yo creo que tú me tienes justo donde tú quieres que yo esté y eso funciona para mí. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, muchas gracias por suscribirse al canal, por sus likes y comentarios. Y no olviden que estoy rezando por ustedes y sus familias. Que Dios los bendiga.